Me di a mi chat que me envíen los TikToks más cringe que han encontrado de creadores hispanohablantes Y por cada uno que me dé cringe, voy a regalar una sub Vamos a ver cuánto dinero me gasto hoy Dejad de saludar a YouTube, pero saludad a quien queráis Todo esto son vídeos que habéis mandado, ¿vale? El primer vídeo lo ha mandado Mario No puedo, tío, no puedo No puedo, no puedo, de verdad, no puedo, tío Es que, es que, es que no, es que no puedo Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Y es verdad que este TikTok, la verdad que va mucho, da mucho cringe Regalar una sub, aceptar y pagar 3,99 Siguiente TikTok, queda cringe Vamos a ver, bueno, espérate que Mario Es que Mario ha empezado muy fuerte Regalar una sub 3,99 A ver, es verdad que Víctor no es streamer Pero da igual Mi cara, yo no he hecho cara de cringe, ¿verdad? ¿He puesto algún tipo de cara de que me dé cringe? No No, ¿no? ¡Me cago en todo! Jamona, qué susto Siguiente Hostias No es streamer ni youtuber Pero es creador hispanohablante, ¿no? Ah, no está disponible El sonido Vale Pues voy a poner la música Nada Nada Nada, nada, nada Es que no quiero pagar más Se acabó Vale Siguiente Pena que no te tomas Es tan en serio Como te tomaste El ponerte fuerte El reconquistarme Y salvar la relación Salvar nuestra relación Era más difícil que salvar Tu propio canal de Twitch Sabes lo que es esto, ¿verdad? Esto es tu canal de Twitch Y sabes lo que pasó aquí Hablando de canales de Twitch ¿Cómo llevas eso de que Ibai Esté superando todos tus récords? Sin problema Aquí lo tengo ¿Qué lo quieres? De dos minutitos Que es lo que tardaremos en ganaros No puedo ni terminarlo Lo siento No puedo terminarlo No puedo No puedo No lo puedo terminar No puedo Regalar una suscripción 399 A aceptar y pagar Luisfer Me jodí todo el maldito algoritmo Ojalá valga la pena ¡Pero de esto! Soy el papá de Bluey de Bingo ¡Soy Manny! Oigan Bluey Bingo Han hecho muchas travesuras No le jalaron al baño Pero este video no puede continuar sin mi familia Bluey Sal de ahí ¡Hola! Yo soy Bluey Y soy una perrita Que solo quiere divertirse Juntos en el canal Autobahn Uno menos Oye Bluey ¿Pero dónde está tu hermana? Bingo Bingo Sal de ahí Hola Yo soy Bingo Hermana de Bluey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Jamona! Por favor 399 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seguimos De Nilsson Que nos manda este TikTok Puntos del canal Autobahn Uno menos He aguantado He aguantado Menos mal que no ha durado más Llega a durar 30 ¿Es Dallas? Sí es ¿A que sí? No la había reconocido Menos mal que no duraba 30 segundos He aguantado Seguimos TikTok de Sky Vamos a ver si Ha servido O no ha servido Es que encima No la había visto nunca Autobahn Uno menos 399 Dios santo de mi vida Vale Y Onizer Tarde Ya se ha enviado Pero había funcionado Había estado bien Did you know that Megalofania Can be played Only using E Well watch this Jamona Te voy a banear Jamona Te voy a banear Se supone que tengo que sentir cringe He sentido mucho cringe Tanto como para regalar 5 o 6 subs Pero No es de un creador hispanohablante No cumpliste las normas Lo siento Yonizer Continuamos Lucía Manda un TikTok De Folagor ¿Qué haces Basta He aguantado como una campeona Pero buen intento Lucía He estado muy cerquita Mau Fíjate ¿Qué haces Maú ¿Estás? 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 ¿Estás en el video? ¿Estás? 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 Mau, ¿estás? Estás en el chat 3.99 Vamos allá Ahí está Mau, disfruta de tu sub Merecida, la verdad Merecida Si te acabó ayer Pues mira, hoy renuevas Distrae, 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 distrae Distrae, distrae, distrae Distrae, distrae, distrae Distrae, distrae Que le afecta ¡Toma! ¡Sí le afecta! ¡Sí le afecta! Vale, ahora callados mirando a cámara Ahora serios, ahora serios Ahora serios, ahora serios ¿Quién ha sido? Alex, Alex, ¿estás en el chat? ¿Tienes sub? ¿Quién eres? Alex, ¿quién eres? ¿Quién es? Ahora sois todos Qué hijos de... La regalo a la... Madre mía, es que me estoy gastando una pasta, tío Full rata, eh Eso que son mías las subs Pero es que soy muy rata ¡Soy muy rata, vale! Ella va a ser para mí Hasta bajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Yo la quiero para mí Menos mal que he aguantado como una campeona Pero es que con este casi palmo, eh ¿Cómo que paga? En este, ¿ha aguantado? ¿He puesto caras raras? No, no, he aguantado Bar, a ver A ver el bar Mierda, sí que he puesto caras Joder Esa, esa... Es que... Joder 399 Ya no sé cuántas llevo Ojalá no regalar más, eh Porque yo no sé cuántas llevo Pero son unas cuantas A few moments later Ya, it's a news Ya, arigato Dios santo de mi vida Menos mal que me libro de pagar Porque no es streamer Ni youtuber hispanohablante No, estafa no ¿Qué ponían las instrucciones? En las instrucciones ponía Que sea de streamers O youtubers hispanos ¿Esto qué es? No es, ¿no? Pues ya está Seguimos No, es que ya me ha dado crincha Hace un rato Sí, es verdad ¿A quién voy a engañar? 399 Si la tengo chiquita Es para no lastimarte Tontita Sabes que solo me preocupo Por ti, bebé ¡Pierda! Eran 8 segundos Eran 8 segundos Los podía haber aguantado Los podía haber aguantado Pero no lo he hecho No lo he hecho No he podido 399 No, mierda Skyn, vale Lo voy a aguantar, eh Como una campeona Estoy sudando, eh Te lo juro No sé cuánto dinero Me he gastado O sea, al final Me he gastado Este dinero Si os ha gustado Apoyad el vídeo Dadle like Suscribiros Y haremos uno Próximamente Chao Chao Gracias por ver el video.